Con mi conclusión, nos sumamos a este programa convencidos de que esta es una obra de gran importancia para la producción, ya que como decida de la Arminente, el fruto de la actividad económica existe un día. Esta ruta, además, es símbolo de unión, de una zona de influencia. El límite provincial con la Pampa hace referencia solo a una cuestión geográfica. Villa Huidobro ha interactuado con la Pampa y con la del sur de San Luis a lo largo de toda su historia. A lo largo de la historia también hay que tener cuestiones familiares, de vínculos, educativas. Existe el Instituto de Formación Docente en Villa Huidobro, donde recibe estudiantes de todo el norte y sur de San Luis. Existe un significativo vínculo comercial de empresas locales con dichas zonas de influencia. De intercambio cultural, nuestra fiesta provincial del trigo es receptora de muchas personas o ciudadanas que viven en localidades de influencia. Así como también nosotros visitamos otras fiestas, como la fiesta del achero, la fiesta del caballo, la fiesta del caldero. También hace a la protección de la vida humana. Hemos conocido, sabemos, que han ocurrido accidentes viales y siempre han sido ocasionados, inclusive con pérdida humana, de vida humana, que han sido ocasionados por el pueblo en suspensión en época de escasez de agua. Como gobernador, debe conocer que, de concluirse la obra bajo su gestión, cumplirá el sueño de muchos ciudadanos de Villa Huidobro y Región, que desde el año 1971, 50 años, han luchado por ella. Más precisamente, cuando los intendentes de esa época, de la localidad Juan Lucas Repeto, y el intendente de la vecina localidad de Rancullo, Domingo Titor Felicia, suscribían acta un día 5 de junio de 1971 para realizar gestiones en tal sentido. Y el día 2 de julio de 1973, se comienza la obra, donde hubo un aporte de productores prendistas, por ese entonces, de 14 de metros que corrieron el alambre en la casa del lado este. Por lo tanto, su gestión es depositaria del viejo anhelo, y está en su administración, velar, para que sea una realidad, que sea un hecho. Gobernador, tenemos que sumar a esta ruta, a la provincia de La Pampa, para que realice los poco más de 6 kilómetros que restan del límite hasta la ruta nacional 188. Le solicitamos dicha gestión y estaremos a disposición para acompañarlos de ser necesario. Por último, indudablemente que la obra aumentará considerablemente el tránsito, por eso, al gran esfuerzo que van a hacer los productores, peticionamos a la provincia, sume a este proyecto, a través de la dirección provincial de realidad, una circunvalación que ordene el mayor tránsito vehicular, y que el mismo esté incluido en el presupuesto de obra del año 2022. Queremos agradecer por su intermedio al ministro Sergio Busso, al subsecretario de Infraestructura Rural. Busso nos visitó en una oportunidad en nuestra sede, cuando comenzaba este proyecto. También el subsecretario nos visitó tres oportunidades, lo vimos en la ciudad de Leopuerto también, y en innumerables ocasiones intercambiamos llamados y eran en cualquier hora y en cualquier momento del día. También, por supuesto, un gran reconocimiento a todos los productores que apoyaron con su firma. Desde ya, reiteramos el agradecimiento. Gracias, señor gobernador. Gracias. Gracias.